Música Hemos acudido a dos subastas a principio de este año y ahora hace unos días para adquirir el suelo público de 3 millones de metros cuadrados por un total de también 3 millones de metros cuadrados, casi un euro de metros cuadrados de la Reserva Natural Especial de Gugüí. Música Lo que está llamado a ser, bueno, es uno de los núcleos fundamentales del desarrollo de un futuro parque nacional para la isla de Gran Canaria. Está justo también en el núcleo de la Reserva de la Biosfera, un espacio con unos valores naturales, unos valores patrimoniales, culturales extraordinarios. Música Hemos hecho este esfuerzo porque responde además a esta voluntad del Cabrero Gran Canaria de profundizar en el desarrollo sostenible, en la protección de nuestro territorio, buscando un nuevo modelo económico donde sin duda la protección de espacios naturales como este deben jugar un papel fundamental. Música 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 Música